Hola gente, en el día de hoy continuamos la serie de Half-Life Episodio 4 No, creo que sí es el episodio 4 Y bueno, es donde lo había puesto y donde lo dejamos en el capítulo anterior En el inicio de sus raíles Activamos los botones de ahí arriba El botón para mover esto Para dejarnos pasar Para llegar ahí nos dimos toda una vuelta Y bueno, todo eso se ve en el capítulo anterior Si quieren vayan a verlo Si no, bueno No, no, no sé si se verá bien Ya se verá cuando lleguemos el tiroteo Porque como dije En el video de Doom Al OBS de 30 Lo baje a Lo baje a De 50 lo baja a 30 No, 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 no No, 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 no Dale Morí ¿Qué pasó? A ver, a ver, a ver Aquí es lo que subimos Creo que se me guardó porque estuve grabando hace un rato El primer intento y se me apagó el lato Así que bueno, no importa Continuamos de acá A ver, acá hay soldados Aquí hay soldados Aquí hay soldados Ahí hay soldados Ahí hay Le di, le di Le di Como más Nice Morió Creo que se ve un poco mejor Lo primero que se ve mal es el bonito de cámara Que es el mouse Este que estoy usando No me gusta Nada Y es porque Se desconecta mucho Este Además La bordera Lo hubiera matado hace rato Pero es por Como me digo Este mouse No me gusta Nada Este mouse Aquí vamos Para continuar Bueno, el audio así o así No sé cómo se arregla No sé cómo arreglarlo No se guarda de acá ¿Acaso? No No Ah, ya se donde estoy Hola ¿Quién? Mierda Nada Si se escuchan Estoy así Respirando O medio rato Es porque Me resfrié Otra vez Otra vez En play Hashtag Y bueno A ver Recargamos Ay, ay Ah Munición Vida Ninguna Había munición Pero no me necesito ¡Ey, ey, ey, ey! Oh, me escuchó Las balas De las peras Recargando Pero aquí Hay dos formas de seguir Por abajo Con el carrito O seguir por acá Arriba Arriba A ver, arriba del otro Disculpen si se ve así Ya les dije Que en realidad No sé si están compatibles Con el auto Porque muchas veces Yo doy un golpecito Y el mouse Se desconecta O sea, ahorita no sé Como No se está desconectando Pero De que cuando hago así Y se ve Eso Se desconecta Y vuelve a conectarse No sé No sé cómo arreglarlo Para empezar Llevo ya Un tiempo Con esta moción Sin asombrarme Es algo incómodo usarlo A ver, bajamos para acá Tampoco que tengo un pack Tira, tira granada Ah Tira granada Tira granada Tira granada Tira granada Tira granada Ah, vale Está vale Se vale Taro No sé Ah Ya está Shst Se había dejado La granada Otra Se quería Ya esta La del kamikaze ¿Hasta ll Move? No A ver que si, a ver que si Ah, traje Uy Hay mas Ahí viene Volt Ahora vamos a volver Y pasamos en silencio Oh, no se si es killer Esta Vamos Vamos Ah, hay un Hector Ah, no hay forma de subir No tenemos que reventar así Si no No, no se puede 22 de vida Me reventaron, no me atreves No me atreves De paso, no se hasta Que tiempo dura este campeón Pero el te va a durar 20 minutos 20 minutos más o menos Pero no se Hasta donde llegare Osea, este capitulo es muy largo El de los mas largos del juego creo Quedan mas aburridas Ah, regresamos Ah, acá A A Más copeta Matar el Same Ah, estoy mas adelante Estoy adelantadisimo yo No hay Y munición De revolver Eh, este gameplay Es una serie Si es una mas revolver que nunca Que nunca usaba Ah, bien, bien ¿Debe tenerme el carrito? Creo que sí, ahora vamos a regresar Lo tengo por acá, creo que está A ver A ver Ah, si por acá se ve Bien Entonces si había la forma de pasarlo Ahora continuamos con el carrito mejor Un poquito mas seguro Pero un poco no es Hasta que me salga por los costados Continuamos Bueno, como les decía No sé hasta donde Vamos a llegar en este gameplay Ojalá Terminemos el capitulo Porque de verdad que Es de los mas aburridos Para mi no me gusta mucho este tema Que es todo así Laberíntico Con el carrito Y todo eso Más que un carrito es un tren No sé qué es Es como un carro Ya, hasta acá he llegado Hasta acá he llegado con el carro Vamos a A guardar Entonces digamos Más o menos como a la mitad Del 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 Capítulo A ver, acá sí sé que hay Acá hay Por eso me detuve Enemigos a la vista ¿No está bien? Hola Ay, me reventaron toda la cara Ay, yo hubiera ido primero por eso Jeje Bueno, ya más o menos está la La técnica De las granadas No, por favor No murió nadie What the fuck? Otra vez Nadie murió What the fuck? Nooo O sea, yo soy malísimo O es porque son Son Dios No, no Ay, he metido alguien Voy a matar alguien, creo Ay, tres de vida, tres de vida, tres de vida Me buggeé Dale, me buggeé a ver con granada mira, ahí maté a alguien ahí se mató a alguien porque lo salió ahí volando un trocito de de cuerpo esta es una otra la escopeta ya está, dos de vida mira que acá hay un saludo ay, 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 ay ya vamos a guardar vamos a intentar pasarlo con dos de duda si es que no puedo empezar a adelantar a ponerle cámara rápida con música de fondo a ver casi, casi casi, malísimo ahora maté ya, 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 ya cúrame, 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 cúrame ah, ya, ya, ya ¿Qué es lo que huele tan mal? No sé. Ay, 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 ay. Ahora vamos a guardar. Ah, acá no tuve que hacerlo. Tienes uno de los pistoles de revolver. Salgamos de aquí. Vamos. Acá llegó un bol. Ya. Por lo menos. Ya, acá salen headcrabes un montón. ¿Sí puedo curarme? Eh, sí. Ya, 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 ya. Mátalos, 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 mátalos. Mátalos. Barney, mátalos. Guardia. Son tres, son dos. Nice. Acá hay que otro vivo. Eh, no, no, espero que sea que no es. Ya lo sé. Ahí está, ahí está. Nice. ¿Puedo curarme con esto? Sí, 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 ya sé. ¿Y más de cranks? No. Me voy a acordar que había tres nomás. No, no sé, porque está bien difícil. Chí, me disparó. Por poco. Para T7. Vamos a construir un poco más. T9. T50. Aquí tenemos. T6. Bien. Ahora. Ahí hay un cañón. ¿Aca? Acá es lo del cohete. Ya, ya se lo estoy. Ah. Dejote. ¿Nos maté? Nice. Nice, nice, nice. ¿Cómo se debe doler? Ah. Jejeje. Interactaba con el guardia. O no, ahí se hace un cañón de espacios. No sé, no sé qué hay ahí, para empezar. Acá hay un... No. Energía de traje. Nice. Ya. Ahora. ¿Me acabo de guardar? Me van a sacar sí o sí la mierda, reales en esta parte. A ver. Vamos a espacio. Ah. Abrimos. Ahí está. Yo recuerdo que la primera vez que jugué con el flight no sabía que era por acá. Y no sabía que se podía abrir esa puerta. Ahí está. Nice, 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 nice. Ahora. Están abajo. Vamos a tirar granadas. La última que había quedado. No sé dónde están. No sé dónde están. No menos. Mira, yo sé que abajo, abajo de todo, hay otros. Pero no... La forma de llegar era antes. Ahí está. Ahí está. Oscuro. Porque vamos adelante. Ahora se le mierda cuando vamos adelante. Creo que acá hay una estación de traje. Sí. Ahora hagamos... 41. Ya está. Ahora. Acá. Agacho. Porque hay torretas. Y hay bullsquits. El mejor paso de todo. Para... Para ser seguros, ¿no? Para no... No jugármela. Y que no me maten. A ver. Si perseguimos. Ay, me olvidé, me olvidé. Me olvidé esto, me olvidé esto, me olvidé esto. Me olvidé esto. No, 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 no. Acuérdate. Hola. ¿Lo maté? Creo que sí, ¿no? Sí. Muerto. ¿Cómo lo maté? Vamos ahí. Seguro. Y sigamos. ¿Creo que no puedo usar esto? No. Pero a nosotros torretas sí los puedo usar. Torretras. Vamos a hablar. Eh, 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 eh. Y yo me bajo de aquí. Nice. Ya, más de 10.000 DQ. Ya lo tenemos. Creo que adelante hay como atrás. Eso de los 11 cohetes. Ah, por eso me podía pasar. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. De 60 me bajaron a 40, no sé cuánto. No, no sé cuánto. Guardamos. No sé caso. Acá siempre munición. Dices que no hay. Esperen un tiempo. Ahí está. Vamos a guardar. Para estar seguros. Acá está el otro. Por favor. Ahí viene el otro. No lo maté. Muerto. ¿Dónde estoy? Ah, ya, 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 acá tengo que agarrar ese otro. Ya, ya entendí. Ay, che, 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 che. ¿Tiene un headcap? Sí, no. Ay, che, che. Ahora vamos a volver a cargar. No, un perro. Pero ya. Ahí tiene piri un ojo. No, un perro. ¿Dónde está? Ahí. Ahí va a estar pasando acá. Ahí va a estar pasando acá. Ahí va a estar pasando acá. Nice, 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 nice. ¿Apena hay más, no? No. Ahí traje. Nice. Justo, 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 justo. Había actuales. Aquí vamos. Para mostrar que. A ver. Y sí, vamos. Aquí vamos. ¿Ahora quiero revisar? Si se abría también de atrás. Acá. Nos damos toda la vuelta. Llegamos a donde vimos el otro carrito. Y acá queda este. Y tengo que agarrar el otro. Y así ir avanzando. Y no recuerdo llegar a donde. Qué tal. Eh, esto no. No, evento. Vámonos, 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 vámonos. ¿Es ahí? Ah, sí, ahí está ¿Le va a ir acá? ¿Lo mato? Nice, headshot Eh, acá ni vida ni nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces guardemos Lo tiramos a pie, nomás Va mejor Sí, va mejor que es este Ahí está Con precaución, no caerme No caerme acá Al raíl Ah, ya sé dónde estamos Creo que acabamos esta zona y dejamos el video O un poquito más adelante Oh, esta parte Ah, no tengo ni granadas Vamos a... Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Muerto Ahora, acá a la derecha hay un cañón como el de hace rato, ahí está Sí! Ay, ahí, 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 ahí. Está difícil, eh? Lo bueno es que no tengo granada No sé cómo voy a librarme De eso de ahí Ok, yo sé que más adelante hay vida Ahí está, eso es de la vida Hola Muerto Ah, ahí hay vida Ahí hay vida, sí hay vida Vamos a correr, vamos a correr Se bajaron A ver que no hay forma, eh Me reventó, pero me recontro, me reventó ahí Porque tengo que alcanzar el costadito de eso Ahí está, el interruptor que tengo que tratar para... O mejor, podría hacerlo funcionar Sí, no está arriba ¿Qué se va a hacer? O sea, no, no, no quiero seguir perdiendo tiempo ya Siete de vida Se lo traje Cagué Aunque no, no, creo que por acá me dan vida Acá Si no es acá es arriba No, arriba Y si no es arriba Arriba hay unos explosivos, ¿se acuerdan? Vamos a hacerle la 360 Esto llega al lado del tope Esto llega al lado del tope Uy, mierda Tres Espera que baje el ascensor Guardo Creo que arriba se había... Había Para que caiga ruido Dice no Uy, nunca más Cagué No hay nada Dejad Vamos a caernos el a 5,7 Y si no, si empiezo a morir, a morir, a morir Voy a... a levantar este clip Y a... Y a palmarlo con musiquita Nada Nada Ahí se ve Uff Salto de fe Vamos, vamos, fe, fe, fe La fe, la fe Nice, nice Muy bien nice, ¿eh? Guardamos, por si acaso Y continuamos Ay, 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 ya sé dónde estamos Ay, 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 creo que Eso se va a romper Ay, ay, ay Ay, 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 me las pasaron casi todas Bueno, lo tenemos, creo que más adelante va a haber otro Parecido Pero con torretas Con una torreta A ver, vamos a hacer todo para no tocar Ni acercarnos a la torreta A la que nos activa O sea, con cuidado, despacito Y con mala letra Como dirían por ahí A ver, no avancemos Ahí está la que nos está cerrando Ya, ya Muérete de una... Tres 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 herida Y una detraje No sé cómo voy a continuar Cagué Cagué, cagué Recontra cagué Ay, 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 ya Vamos despacito Vamos despacito Vamos despacito 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 Nice, 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 nice Ahí ya estuvimos Y vamos más despacio Ya está Creo que hasta aquí lo voy a dejar Creo que sí Sí, sí Si no Sí, porque de ahí bajamos Y de ahí no va a correr como será Vamos a dejarlo abajo Vamos a dejarlo abajo Ya, acá están los zombies Lo dejamos aquí abajo Sí, acá están los zombies Y acá justo hay unidad O sea, nice Muérete, muérete, muérete Por lo menos Y ahorita al otro Ahí está Granadas justo Vamos a ver De ahí a 10 28 nomás A ver, avancemos un poquito más Yo creo que hasta acá O creo que terminamos Si, lo terminamos Creo Ay, 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 ay Uff Recontra Fueron un poquito eso Ya, acá ya está Acá le lanzamos un cohete Si no Acá es la delante Sí, ok Creo que hasta aquí Es el video de hoy Este capítulo Ni siquiera ha terminado El capítulo Sobre raíles Porque ahí vamos a tener que subir Un Un cohete Y de ahí No, pues el cohete Y ahí acaba el capítulo Entonces Creo que mucho Eso es todo por hoy En el siguiente Gameplay Vamos a lanzar el cohete Y vamos a Hacer el capítulo 8 Captura Creo que es Ya Ahí Me quitan todo Y Trabajamos que empezar de vuelta Y ya que sería más o menos La recta Final O ni tanto Del juego Y bueno Hasta aquí Muchas gracias Para todos Por llegar hasta el final Del video Y bueno Nada más Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau